Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Cuidado te caes! ¡Apúrate! ¡Sí, yo no me voy a caer, pero baja rápido! ¡Pero no me voy a hacer! ¡Pero no me voy a hacer! ¡Hola! ¡Así es como tratas a tus amigas! ¡Abrazo! ¡Me has lastimado! ¡Depende qué amiga! Si soy tu mejor amiga, soy la única mejor amiga que tienes ¡Cállate! No puedes tener otra mejor amiga ¿Me entiendes o no me estás entendiendo, Timoteo? ¡Ay! No te entendí, amor, perdón Vale, chao ¡Abrazo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola, señores! ¿Puedo entrar? ¡No! ¡No! ¡Timote! ¡Ven para acá tu país! ¡Es para grandes! ¡Mira lo que dice! ¡No! ¡Ven acá! ¡Mira ahí lo que dice! ¡Ay! ¡Para adultos! ¡Ah! O sea, sí sabes leer esto, pero no sabes las vocales! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eres un pato! ¡Ven! ¡Apúrate! ¡Que teníamos que ir al banco! ¡Tenía que... ¡Ah! ¿Verdad? ¡Sí! Tenía que sacar... ¿Tenía que sacar el partner? ¡No! ¡De mi papá! Bueno, de mi tía Laiun ¡Al partner! ¡Forma tu cola ya! ¡Forma tu cola! ¡No hago fila, mora! ¡Sí! ¡Tienes que hacer fila! ¡Señores! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Hola! ¡No hay mujeres! ¡No! ¡Puros hombres! ¡Sí! ¡Qué triste! ¡Hay puros hombres! ¡Yo creo que hay mujeres! ¡No! ¡Mira! ¡Son puros hombres! ¡Hola, señorita! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo está usted? ¡Pero me siento! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Ultratumbo! ¡Ya sí! ¡Hola! ¡Señorita! ¡Qué pedo! ¡Madre mía! ¡Ya! Podemos dejar... ¡Estamos haciendo cola! ¡Sí! ¡Ustedes no pueden estar por aquí! ¡Váyanse allá! ¡Habla con la chica de lado! ¡Y verás! ¡Ella también habló! ¡Eh! ¡La chica de lado! ¿Para qué quieres hablar con la chica de lado? ¡Para! ¡Timotí! ¿Qué te pasó? ¡No, Mora! ¡No podía hablar, Mora! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Se explotaba la cabeza si hablaba, Mora! ¿Tú me entiendes? ¿Cómo? ¡No! ¡No te entiendo! ¿Es que te dije que hablaras con la chica de lado? Entonces yo me quedé callado porque... Porque... Y si yo hablaba, mi cabeza explotaba y me salía una voz... ¡¿Qué?! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡No, no, no! ¡Aca! ¡Pero esa es voz de hombre! ¡Pero esa es voz de hombre! ¡Señorita! ¡Venga! ¡Hala, señorita! ¡Su amiga tiene la... ¡Ella tiene voz de hombre! ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Tienes voz de hombre! ¡Hombre! Yo no tengo voz de voz de hombre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya, bueno, chavienita! Voy a dejar de hablar con ustedes. Me siento muy extraña. La verdad. Escuchando tantas voces. Uno por ahí, otro por ahí. Cómo una cosa rara. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola, Timothy! ¡Oye, Timothy! ¡Niña! ¿Qué quieres? Tengo Wi-Fi gratis. ¡Y yo también tengo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bye! ¡Ven, Timothy! No hay que... Hay que colarnos. ¡Hola, señor! ¿Me puede dar, por favor, el dinero? ¡Gracias! Ven, dice que pasemos por aquí. ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Para, pero esto no es el lugar del dinero! ¡Eso es para robar! ¡Vara! ¡Ya! Así es como conseguimos las cosas aquí. ¡Se dio cuenta que deberíamos... ¡Pero déjame pasar, Timothy! ¡Ay, Timothy! Mira, voy a llevarme esto, esto, esto. Timothy, ¿me puedes abrir la puerta? Aquí no hay botón, mora. Es que no puedo. A ver, me llevo esto. Esto. Yo también necesito esto. Necesitamos esto. Esto, esto. ¡Corre, corre, corre! Esto. ¡Espérate, espérate! ¡Te llevaste todo el dinero! No solo quería oro. Bueno, ¡corre! ¡Corre, que nos estamos robando el dinero! ¡Corre, corre, corre, corre! Esto es malo lo que acabamos de hacer. Pero, Timothy, ¿dónde estás? Es como que tienes que correr conmigo. ¡Estoy corriendo, mora, corre! ¡Cúrate, Timoteo! ¡Ven! ¡Vamos! Me da risa de... ¿Sabías que me da risa decirte, Timoteo, Timoteo? Es como que... Timo es para cuando estoy feliz contigo. Y cuando me enojo es... ¡Timoteo, ven acá! ¡Oh, Timoteo! ¿Me entiendes? ¡Hola! Y tú, mora, mora, mora. ¡Ay, eres un tonto! ¡Ven! ¡Hola! ¡Ven, Timoteo! ¿Dónde vamos? A tu corazón. ¿Sabías que la vez pasada que cantamos les gustó a los chicos? ¿A los amiguitos de los besitos? ¿Muchas visitas y muchos likes? Visitas no muchas, porque no apoyaron, chicos. Ya saben que si quieren otros videos así, tienen que apoyarlos. Y como no le dieron apoyo... No podemos volver a cantar. Pero pues les dijeron que les gustó bastante los que lo vieron. Tienen que compartir el video. Sí, ya sé. ¡Vámonos, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Vamos, ya, ya! ¿Al soldado? ¿Eh? No, no puede hablar. Ah, en verdad, no puede hablar. ¡Verdad, soldado, lo siento! ¡Ya! No puede hablar. ¿Para qué querías que... ¡Hirte, soldado, tonto! ¿Por qué no estás tonto, vive? ¿Por qué? ¿Por qué no sientes así? ¿Por qué tienes la cabeza tan... ¡Sí! Mira, hola. ¡Qué buen rec! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Vámonos para acá! ¡Mira, Timothy! ¡Láncete acá! ¡Me lanzo! Ok, ¿preparado? ¿Preparado? Espérate. No, láncete ahí, ahí. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Tutú! ¡Hola! 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 Y se... ¡No, murió! ¡Mire, y cayó dinero! ¡Uh! ¡Cayó dinero! ¡Hala! Es como esos... Es como esas alcancías de cerditos que... Que las rompes y sales. ¡Ay! Y se volvió a caer todo, todo. ¡Timothy! ¿Dónde estás? ¿Por qué me morí? No sé, te vi volando y muerto. ¡Ven! ¡Mi papá te quiere ver! Tienen cosas que charlar. Oye, pero Timothy, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Te tengo una sorpresa en tu casa, ¿sabías? No. ¿Sí? Una sorpresa de esas que te gustan, que te gustan. ¿Adivina qué es? ¡Comida! ¡Hamburguesa y galletas! Eh... No, espérate, espérate, espérate. No entres todavía. Mira. Ok. Bueno. ¿Vale? Vale. Chicos. ¿Qué? Él no sabe... ¡Tú cállate ya! Chicos, él no sabe lo que les espera. Lo que pasa es que quería trollearlo. Y he hecho una trampa. Y ojalá que caiga. Y como no va a ver la puerta, va a decir, ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay puerta? Y va a decir, ¿Por qué está todo cambiado? Y se va a quedar allí. Y va a pasar algo, ¿Vale? No le digan nada. ¡Shh! Que no se va a dar cuenta que lo vamos a trollear. ¡Timothy, ven! Oye, Timothy, ¿Por qué no tienes tu puerta? Ah, no sé. Pero... Oh, no. ¿Por qué no hay puerta? No sé. ¿Por qué no tienes puerta? ¿Mi casa la remodelaron? ¡Mi papá! ¡Papá, remodelése la casa! ¡No, Timos! Yo no he hecho nada. Yo no he... ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué haces, chicos? ¿Qué haces, Chuchu? Eh, tío, Samira, lo siento. Cosas que pasan. Chicos. ¡Ah! ¡Troleamos a Timos! Si quieren más trolleos así, ya saben que tienen que apoyar mucho el video y dejarse like y compartirlo. Y suscríbanse si no están suscritos. Timos, lo siento. Es que eres muy troleable. Lo vas a sentir en tu próximo video. ¡No! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.